Música Callaron el rancho de Juan Baironeto Ya la miliqueada se empieza a reunir Quieren sorprendernos al gaucho durmiendo Por eso en el alba el tropello chumbió Juan siente el bullicio detrás de las piezas Su amada durmiente en la frente besó Se calzó sin miedo su viejo revólver Y encaró a la gracia con todo el valor De acuerdo a los tiempos de atraco y pelea Donde como el viento la pampa cruzó Buscando ser libre Y ahora se le enfrenta La justicia aquella que un día lo ensaló Gritan de afuera y él no desespera Sacudió un chumbazo y a un cana mató Tiroteo violento, balas entrevenan A mí me llevan muerto, dicen que gritó Apuntó el bufoso contra su cabeza Gatilló con gozo y al suelo cayó Van a darle el gusto a esas caras fieras Antes que la jaula prefirió el cajón Y así se termina la historia del gringo Defensor del pueblo gauchazo y varón Un alma anarquista que entregó su vida Para no perder la libertad que amó No, 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 no Gracias.